Hola, vamos a hablar de Colombia 4.0, el encuentro digital de Economía Naranja. Y para eso voy a hablar con la ministra TIC, Silvia Costaín. Acompáñenme. Ministra, queremos preguntarle por Colombia 4.0, cuéntenos de qué se trata. Colombia 4.0 es el encuentro digital de Economía Naranja más importante que tiene Colombia. Durante cuatro días vamos a encontrar los mejores exponentes de fintech, animación, videojuegos, música, mejor dicho, una cantidad de Economía Naranja toda junta. ¿Quiénes pueden participar? Todo Colombia puede participar. La asistencia es gratuita y pueden o venir personalmente o a través de streaming nos podrán acompañar durante todo el evento. ¿Qué va a ser lo más importante de Colombia 4.0? Va a estar Adrián Molina, codirector y guionista de la película Coco que ganó el premio Oscar, así como expertos en blockchain, en medios, en seguridad digital y otras áreas de las industrias creativas digitales. Bueno, pues allá nos vemos. Allá los espero a todos. Ya lo saben entonces, Colombia 4.0 va del 23 al 26 de octubre en Corferias, aquí en Bogotá. Pues vamos a hacerlo.